La nueva generación ha llegado y hay ventas por todas putas partes Y la gente está tan desesperada por llamar la atención que sacan cifras de donde sea Para decir que están ganando en más sitios como si esto fuesen unas malditas elecciones También se acercan las navidades y con ello papá noel y los reyes magos y cortilandia Y quizá estáis interesados en compraros una consola de nueva generación porque sois mortales y tenéis deseos mundanos Y hay que comprarse la última pieza de tecnología y todo eso Y no me extraña porque Playstation 4 y Xbox One nos están bombardeando Hay anuncios por todas partes, noticias agogó, se confirman nuevos títulos y los medios analizan la puta consola Analizan el puto hardware, ¿en serio? La verdad es que me había centrado en comentar la nueva generación a través de Mundo Gamers Pero All New Spider Punisher me sugirió que hablase sobre este nuevo ciclo que se acerca Y vale, no hago nada de opinión desde el top 10 de malas prácticas en agosto Y me gusta hacer este tipo de vídeos, así que preguntémonos si merece la pena invertir nuestro valioso dinero en esto No Vale, en serio La primera respuesta que se me viene a la cabeza es no Al menos no con cómo están las cosas en estos momentos Ha habido fallos de hardware y software y además no hay ninguna killer app ¿Qué tiene Xbox One? ¿Rise? ¿Y Playstation 4? ¿NAC? En estos términos Wii U parece más interesante porque tiene el Super Mario 3 de World... ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué? No hay ningún juego que sea, primero, digno de hacer comprar una consola Y, segundo, digno de comprarse En general Vale, quizá Killzone Shadow Fall sea algo entretenido y Forza 5 sea un juego de carrera sólido Pero no es como que no haya un cojón y medio de otros títulos en el mercado Hay peces mucho más grandes en este océano Y la nueva generación no va a tener nada que ofrecernos hasta febrero o marzo de 2014 como pronto Así que, para empezar, no son una inversión a corto plazo que merezca la pena Pero, ¿y a largo plazo? Comprar una consola y esperar a que saque nuevos títulos Bueno, hice un recuento de los juegos que pudiesen merecer Aunque fuese un poco la pena Y tuvieran una fecha de lanzamiento confirmada para 2014 Y estos son los resultados Casi la mitad de los títulos tienen versiones multiplataforma Y muchos de los exclusivos de la nueva generación tienen versiones de PC PlayStation 4 tiene 4 exclusivas y Xbox One 5 Lo cual me preocupa porque también parecen ser más interesantes que los de Sony No me extrañaría que más de uno pensase en comprarse una consola Y esperara que saliera alguno de esos títulos para lanzarse sobre él como un acosador sexual sobre una lolicón Pero no sé si merece la pena La mayoría de estos títulos aún no tienen fechas oficiales Y los titanes como The Witcher 3, The Division o Quantum Break Tienen toda la pinta de que saldrán o bien entrado el año O que los aplazarán para cuando Papá Noel vuelva por aquí Pero lo cierto es que la séptima generación tiene muchos lanzamientos potentes Este mismo febrero veremos Dark Souls 2 Y Watch Dogs, Thief, Titanfall, The Phantom Pain, Dragon Age Inquisition o The Evil Within Tendrán versiones para las consolas actuales ¿Merece la pena esperar? Bueno, depende de los gustos de cada uno Pero yo diría que sí A ver, no lo negaré Hay ventajas si queréis comprar ya una consola para disfrutar de Mad Max con los gráficos de nueva generación Pero miremos desde otra perspectiva En primer lugar, es mucho más fácil entrar en la séptima generación Las consolas están mucho más baratas ahora Y en estas épocas suele haber packs para fomentar las ventas de hardware Que habían caído en picado y tenían preocupada a la industria Pero como hay un cambio de generación Quizás se quieran centrar más en ofrecer packs de otras consolas Aunque da igual, os podéis comprar una consola de séptima generación y varios juegos de calidad Por el precio de una consola de nueva generación Con lo que cuesta una Playstation 4 con Killzone Shadowfall Que es lo más barato que he encontrado Me podría comprar una Playstation 3 con Gran Turismo 6 y The Last of Us Y aún me quedaría en 142,50€ para gastar en put en videojuegos Esos son dos AAA por el precio completo Y aún sobra dinero para comprar un título indie Pero si recurrimos a la segunda mano Podríamos comprarnos varios más por menos de 30€ la unidad Y ya si metemos los indie en la ecuación El precio máximo rondaría los 14€ Y todavía se incluirían más Si tuviéramos en cuenta los títulos clásicos de Playstation y Playstation 2 Pero vale, puede que algunos tengáis todas las consolas de séptima generación ¿Qué hacéis entonces? No sé, quizás dar el salto a la raza maestra Anaid Games escribió hace poco una lista excelente Para entrar por la puerta grande en el mundo de los PCs Y me parece una inversión muy buena Os lo digo de verdad, los títulos multiplataforma tendrán todos una versión en PC Que luego tendrá acceso a la comunidad de modders Y además serán más baratos Además, ya es diciembre Y eso significa una cosa Por 550€ puedes comprar el ordenador más barato que propone Anaid Y luego invertir otros 100€ en Steam Para comprarte varios títulos tanto indie como AAA por un precio ridículo Y cuando lleguen los grandes lanzamientos de 2014 tendréis un ordenador más que decente para jugarlos No os digo que no compréis una consola de nueva generación Desde luego que no merece la pena por lo que hay ahora Si os la compráis, estáis haciendo una inversión a largo plazo Hay muchísimos títulos de esta generación que os habéis perdido Y varias formas de jugar a obras de pasadas generaciones Así que cantidad y calidad sobran Además, si esperáis, os vais a evitar algún chasco que otro Lo bueno de esperar a tomar una decisión sobre comprar un juego o no Es que deis tiempo a que se forme un debate Tras la primera oleada de análisis periodísticos Llega una segunda oleada de gameplays Seguida por blogueros, discusión en foros, artículos Y a cada día que pasa hay más información para saber si un título merece la pena Y así, cuando lleguen las próximas navidades Y las consolas de octava generación tengan un mejor catálogo Podréis comprarlas sabiendo que invertís en algo sólido que os dará calidad de inmediato Si ya habéis saltado a la nueva generación Perfecto, espero que la disfrutéis de verdad Pero no hay ningún motivo para apresurarse Solo hay motivos para temer a Cortilandia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!